El tiempo ha pasado y ha pasado muy rápidamente El tiempo ha pasado muy rápidamente, pero toda la historia quedó dentro de mí Por eso ahora no puedo ocultar nada, cuando te cuento como todo pasó por mí Y me doy cuenta, y no es presunción, de lo fuerte que ha sido y es mi corazón Para soportar la alegría de la razón, de alguna tristeza que te trae hasta pasión Y sigo insistiendo, a pesar de todo, en demostrarme que soy fuerte Que casi puedo soportarlo todo, aunque a veces me abandono la suerte Para mí otro día es empezar de nuevo, aprender a dar pasos para caminar luego Darme cuenta que encuentro corazones nuevos, que me llevan en volandas a un nuevo sosiego Y ahora otra vez estoy comenzando el día Y sé que voy a hablarte, aunque sea poco Porque sé que estás ahí, y muy a pesar mía La vida se va marchando, dulcemente, poco a poco Y sigo insistiendo, a pesar de todo, en demostrarme que soy fuerte Que casi puedo soportarlo todo, aunque a veces me abandono la suerte Y sigo insistiendo, a pesar de todo, en demostrarme que soy fuerte Que casi puedo soportarlo todo, aunque a veces me abandono la suerte Y es que el tiempo lo puede todo, todo lo puede el tiempo